Marzo 26. Disciplinados para obedecer. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Salmo 119.67. Lectura adicional recomendada Hebreos 12.5-11. La experiencia demuestra que cuando Dios nos trata con delicadeza solemos caer en la rebelión. Sin duda, en vista de que hasta un profeta de Dios que se desvía necesita ser corregido a la fuerza, también nosotros necesitamos ser disciplinados cuando nos rebelamos. El primer paso de la obediencia es la mortificación de la carne, que no resulta natural para muchas personas. No sorprende, pues, que nos haga conscientes de nuestro deber por medio de múltiples aflicciones, dado que la carne se endurece de cuando en cuando, aunque parezca que está sojuzgada. No sorprende ver a Dios sometiéndonos de nuevo a la vara en repetidas ocasiones. Esto se lleva a cabo de diversas maneras. Humilla a algunos por medio de la pobreza, a otros por la vergüenza, a otros por la enfermedad, a otros por los problemas domésticos y a otros por medio de trabajos duros y agotadores. Aplica el remedio adecuado a los diversos vicios a los que somos propensos. Ahora parece obvio el beneficio de la veracidad en la confesión de David. El profeta se describe a sí mismo como Jeremías 31, 18, cuando dice que era un ovillo indómito, presentándonos la imagen de la rebelión como algo innato en todos nosotros. Ciertamente, seremos muy ingratos si el fruto que cosechamos de los castigos no mitiga o suaviza su amargura. Mientras sigamos siendo rebeldes contra Dios, viviremos en la más profunda vileta. Sus castigos son el medio que elige utilizar para inducirnos a la obediencia. El profeta nos enseña, por medio de su ejemplo propio, que Dios demuestra que está dispuesto a que seamos sus discípulos, por medio de los esfuerzos que hace para ablandarnos. Debemos procurar al menos, pues, ser mansos y, dejando de lado toda tortudez, llevar voluntariamente el yugo que nos impone. Meditación. Si las aflicciones que experimentamos nos reportan un final bienaventurado, nuestra santificación. Hebreos 12.11 ¿Acaso no debemos aprender a ser más agradecidos por ellas? En lugar de soportarlas con estoicismo, deberíamos estar alabando a Dios porque no nos abandonara a nuestra suerte. ¿Te enfrentas a aflicciones en estos momentos? Si es así, ¿de qué manera puedes cambiar la perfección que tienes de ellas para poder agradecérselas al Señor? Marzo 26 Hoy enfrentarás cosas que te confundirán, pero descansas seguro en que aquel que gobierna todas las cosas no está confundido. En realidad, no sabemos mucho. Todos los días nos saluda un nuevo misterio. Ninguno de nosotros puede predecir con exactitud hacia dónde se dirigen nuestras historias personales. Todos somos sorprendidos y confundidos por las cosas que suceden en nuestras vidas, en la de nuestros seres queridos y en el mundo en el que vivimos. Por más que intentemos hacer sentido en nuestra vida, hay cosas que sencillamente nunca seremos capaces de entender. Esto es lo que todo esto significa. Tú y yo nunca encontraremos paz y descanso al tratar de resolver todas las cosas. La paz se encuentra descansar en la sabiduría y la gracia de aquel que ha resuelto todas las cosas y gobierna todas las cosas para su gloria y nuestro beneficio. Cuando nuestros hijos eran pequeños, cuando yo me rehusaba a permitirles hacer algo, ellos no entendían por qué, así que comenzaban a quejarse. Luego, yo me arrodillaba para estar a su altura y verlos cara a cara, y después hablaba con ellos. Entonces, la conversación era algo similar a esto, ¿sabes que tu papi te ama? Sí, sé que mi papi me ama. ¿Tu papi es malo y grosero contigo? No, no te gusta ser grosero. ¿Tu papi es un papi horrendo y malvado? No. Entonces, escucha lo que papi te va a decir. Quisiera decirte por qué te dije no a lo que querías hacer, pero no puedo. Si te lo dijera, no entenderías de todas formas. Entonces, esto es lo que necesitas hacer. Necesitas caminar por el corredor y decirte a ti mismo. No sé por qué papi me dijo que no hiciera esto, pero sé que papi me ama y voy a confiar en él. Es verdad que te amo. Yo también te amo. Hay tantas cosas que no entendemos. Hay tantas cosas que somos incapaces de comprender. Entonces, el descanso se encuentra al confiar en el padre. Él no está confundido y seguro que tiene tu beneficio en mente. Sí, es cierto que te pedirá que hagas cosas difíciles y traerá situaciones complicadas a tu vida, pero él es digno de tu confianza y te ama tiernamente. Hoy tu padre celestial se baja a tu nivel y te dice, sé que no entiendes todo lo que estás enfrentando, pero recuerda, te amo, confía en mí y encontrarás una paz que no encontrarás en ningún otro lugar. Para profundizar y ser alentado, Isaías 40.